Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Robo Tania, yo soy Tania Ochoa, y hoy estamos en miércoles en vivo con Robo Tania, primero de dos mil veinticuatro, con café de prensa francesa, platicaremos de libros, películas, series y mucha cosa chida, bienvenida, 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 salud. ¡Mmm! ¡Qué rico café! Hoy me quedó muy rico el café, como que ya va varios días, creo que desde el lunes me está quedando muy rico el café. ¿Cómo están? Hetze hace cosas, ¿cómo estás? Mari Hernández 13, Franz, ¡ay! Ya llegando mucha gente, Franz Elia Barrios, Nora Durán, Bata Grunch, ¿cómo están? ¡Qué bueno que están aquí! Me da mucho gusto, vamos a platicar de libros, cultura y entretenimiento, cosa chida, estoy tomando café, hoy decidí tomar café caliente, como está siendo todavía frillito acá en Guadalajara. Yaredi, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues he estado preparando café de prensa francesa, pero pues bueno, ¿tú qué estás tomando? Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿hoy qué estás tomando? Saludos, dice Franz Elia Barrios punto art. ¿Tú qué estás tomando hoy? ¿Qué estás tomando por aquí? Vamos a acomodar. ¿Se escucha bien? Por favor, confirme que se escucha bien, porque a veces falla por ahí en lo que empezamos. ¿Tú qué estás tomando el día de hoy? ¿Qué tomas? ¿Café, té? ¿Tomas frappuccino? ¿Tomas cappuccino, café latte? ¿Qué estás tomando? ¿Agua? ¿Novia LGBT? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues, para empezar, feliz año, no hemos empezado por aquí en vivo con Robotania. Ya te había dicho en el último en vivo que necesitaba, déjenme toser, porque sigo yo con la garganta un poquito todavía, no irritada, porque es como dañada. ¿Cómo estás? Buen inicio de año, dice Yaredi. Bien, la verdad es que estoy muy bien. Sí, he tenido, o sea, como que empecé con unos días de descanso, necesitaba descansar, porque a veces un año muy pesado, hubo mucho trabajo, mucha cosa que hacer. Ya descansé, estuve viendo series, estuve viendo muchas cosas chidas de las cuales quiero platicar, pero ya hoy amanecí con ganas de, vamos a ser en vivo, aquí estamos, y de arrancar el año, ¿no? Ya, también ya todo está empezando, ya va a haber eventos, ya hay conciertos, ya hay mucha cosa anunciada, teatro, de hecho, estoy regalándote boletos, te voy a poner de una vez para que participes, si es que quieres ir. Estoy regalando boletos para una transmisión de una ópera en conjunto Santander de Artes Escénicas. Te voy a decir bien cuál es ahorita para que si quieres participar, vayas a mi Twitter, ahí estoy regalando los boletos. La ópera es una transmisión en vivo desde el Met de Nueva York que se llama, ahí voy, es este domingo a las 12 del mediodía, ¿verdad? Para que tengas en cuenta eso, porque la verdad sí pasa mucho que la gente participa para boletos para una premiere o para un espectáculo y luego me dicen, híjole, no me fijé que en el sábado no puedo ir. O sea, yo sí te recomiendo que veas la fecha, veas la hora, para ver si puedes ir antes de participar. El espectáculo, bueno, esta ópera se llama Florencia en el Amazonas. Es una ópera que es latinoamericana, es mexicana y está inspirada en el universo del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es este sábado 13 de enero a las 12 horas en conjunto Santander de Artes Escénicas. Por si quieres ir, estoy regalando boletos en mi Twitter, ahí participas y en la tarde diré quién se los gano, ¿va? Dice, novia LGBT, hola, un gusto verte y escucharte igualmente. Anduve por tu ciudad en la Ciudad de México, pero anduve como que de un lado para otro. A ver si nos vemos en la siguiente visita que haga por allá. Y bueno, vamos a empezar. Estuve viendo, vamos a empezar con una serie. ¿Te parece bien? Pero primero brindemos porque estamos aquí, porque estamos en otro año disfrutando. Brindemos con taza de El Principito. ¿Y tú qué estás tomando? Pónmelo por ahí en las, en los comentarios. ¿Tú con qué estás brindando el día de hoy? Porque temprano puse un mensaje de prepara tu bebida favorita para brindar, entonces brindemos ahorita. ¿Tú qué estás tomando? Yo café, café negro de prensa francesa y hoy sí fue calientito. Aunque en realidad ya se enfrió, ya está frío, ya está un poco tibio. Pero es que caliente yo no puedo porque me quema la lengua. Pero mira, esta semana ya tenía un pendientazo así desde hace años de ver la segunda temporada de esta serie que me fascina, que se llama Big Little Lies. Yo creo que ya algunas personas que están aquí ya la vieron. En español se podrá decir como pequeñas mentiras. Big Little Lies tiene un cast impresionante. ¿Quién de aquí ya la vio? Dice Yaredi, yo estoy en el parque, así es que ahorita no estoy tomando nada. Yo cuando voy al parque, la verdad, suelo llevarme un café. O me compro un café por ahí en algún, en un, en un lugar que haya cerca. Pero bueno, si no vas tomando nada, no importa, estás en el parque. O sea, ¿qué más quieres? Estar en el parque. Bueno, Big Little Lies es una serie que, cuéntame si alguien de aquí ya la vio. Yo me la compré en Blu-ray porque cuando la empecé a ver que fue la primera temporada por ahí de dos mil diecisiete, no había HBO Max. Entonces, o pagabas tu suscripción de HBO o te la comprabas. Y yo pues me la compré, ¿no? Porque me dijeron que era muy buena, leí un poco de qué trataba y dije, me la compro. Por eso la tengo en Blu-ray. Y pues la vi y me fascinó. La verdad es que es una serie muy buena. Además, me gustó el hecho de que estuviera basada en un libro. Y obviamente, en ese mismo año me compré el libro. Ya no recuerdo realmente si primero, yo soy de las que primero lee el libro y luego ve la película o la serie. Pero con esta en específico, no recuerdo si primero leí el libro o vi la serie. La verdad, no me acuerdo. Pero este libro, mire, yo siempre que leo un libro, le pongo mi firma en las primeras páginas y la fecha en que lo terminé. Y este lo leí enero diecisiete de dos mil dieciocho. O sea que si lo empiezo a leer ahorita y lo termino el diecisiete, sería que lo leí cinco años después de nuevo. No sé si lo voy a leer en estos días, pero ya lo leí. Y el libro está muy bueno también. Dice Jaredi, ya vi la serie. Ya viste también la segunda temporada. Tenemos dos temporadas. En dos mil diecisiete salió la primera, que es esta. Y en dos mil diecinueve salió la segunda temporada, que ahí se incorpora a este gran elenco, que son Nicole Kidman, Reese Witherspoon, que ellas dos, Reese Witherspoon y Nicole Kidman, son las productoras de la serie. Resulta que Reese Witherspoon es una lectora voraz. Le encanta leer libros y recomendarlos también en sus redes sociales. Y cuando leyó este libro, de Pequeñas Mentiras, de la autora Liane Moriarty, dijo, lo voy a hacer serie. Y se puso de acuerdo con Nicole Kidman, se reunieron, platicaron con un cafecito y dijeron, hay que hacerlo serie. Bueno, no sé si fue la historia, pero yo imagino que sí. Entonces hicieron la serie. Y también en esta serie podemos ver a Laura Dern, que es una gran actriz también, a esta chica que es Shailene Woodley, que la podrás conocer muy bien, porque es la protagonista de la saga de películas de... de... Ay, ya se me olvidó cómo se llaman sus películas. Pero ahorita te digo porque es que no son buenas. De hecho, las cancelaron. Es una saga de películas divergente, divergente, que también está basada en libros, pero ya no les fue tan bien, pero ella se actúa bien. Y también en esta serie sale como protagonista, ahí te va porque luego me falta alguien, ¿no? Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz. Guapísima, guapísima. Y en la segunda temporada se incorpora Meryl Streep como un papel principal. Terminas odiándola a Meryl Streep, pero es delicioso verla actuar porque Meryl Streep en cada papel que hace, se la crees. O sea, hay actrices que dices, ah, no, la verdad, hay unas que no son tan buenas. Pero Meryl Streep, si sale de mala, si sale de buena, si sale de lo que salga, se la crees completa. Y en esta película, no, en esta serie de Big Little Lies, en la segunda temporada, terminas odiándola. ¿De qué trata Big Little Lies? Ahí te va. O sea, resulta que son distintas mujeres, son como cuatro o cinco mujeres que se empiezan, son amigas en una ciudad pequeña en Estados Unidos, se llama Monterey. Y en esa ciudad, cada una de ellas, como todas las mujeres en el mundo, sufre violencia. Digo que todas las mujeres, porque todas sufrimos violencia de alguna forma. Violencia callejera, acoso callejero, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia en el trabajo, violencia en la escuela, violencia, o sea, la violencia de género en contra de la mujer es muy delicada y muy fuerte, porque no es como que yo la esté inventando o ellas la inventaran con esta serie o la autora la inventara en este libro. Existe. Y lo que me gusta de este libro y de esta serie es que nos muestra los diferentes tipos, las diferentes tipos de violencias que recibimos las mujeres en diferentes contextos, desde la más pequeñita hasta la más grave. Como todo el violontómetro, aquí viene. Y me gusta porque si es un drama, también le echan ahí novelita para que te emociones, pero creo que muchas mujeres pueden llegar a identificar si están en alguna situación de violencia y poder entender cómo salir de ahí. Porque ellas se animan a hacerlo, se animan a decir, basta, ya me harté, de que si el marido, de que si en el trabajo, de que si en la escuela, de que si la vecina, de que si el vecino, quitamos a la vecina, de que si el vecino, que si en el trabajo, porque la mayoría de los que violentan a las mujeres, no la mayoría, pues son hombres, no es violencia de género que los hombres ejercen con poder y con mucho abuso en contra de las mujeres. La voy a empezar a ver, te la recomiendo mucho, de hecho es muy cortita. Te voy a decir cuántos episodios son, porque no me acuerdo ahorita, pero son pocos episodios, ahorita te digo, son pocos episodios en cada una de las temporadas y se va muy rápido, la verdad. Son... ¿Por qué no dice? Eso rápido. ¿Por qué no dice eso rápido aquí? Bueno, te digo ahorita, ¿cuántos episodios son? Vamos a poner para aquí. Son como ocho episodios. Más o menos. Y en las dos temporadas son los mismos. Entonces, bueno, está bien delicioso ver a actrices estupendas juntas interactuando. Son siete episodios en cada temporada. Siete en la primera, siete en la segunda. Y bueno, ya si quieres como un poco más, pues te recomiendo que le haces el libro. Lo que me gustó mucho del libro es que al final trae una lista de sitios web, de asociaciones civiles donde te pueden brindar ayuda si es que sufres algún tipo de violencia, pero aunque son en Estados Unidos, pero bueno, aquí en Jalisco, por ejemplo, está el Instituto de la Mujer, ¿no? Donde te pueden brindar ayuda. También están las abogadas Violeta. Así búscalas en internet que te pueden brindar ayuda si es que sufres algún tipo de violencia y no sabes qué hacer o no sabes cómo salir de ahí porque no es fácil. Cuando llegan personas, cuando llegan hombres abusadores, hombres acosadores, hombres violentadores, pues son manipuladores y saben bien cómo mantenerte ahí. Y no es tu culpa. Tú no tienes la culpa. Son depredadores y lo hacen con toda la intención de que te sientas así, pero no es fácil salir de ahí. Entonces, pues bueno, puedes pedir ayuda, ¿no? Ahí está va. Está buenísima. Primera temporada, la segunda temporada, la vida en HBO Max. Ahí también tú la puedes ver y creo que te puede fascinar porque además de que toca temas, como te decía, delicados e importantes, las actrices lo hacen de una manera espectacular. Entonces, bueno, eso por un lado, vamos a seguir con un libro. Bueno, te voy a enseñar algo que me regaló mi mamá de Navidad y fui muy feliz porque es, el uno de Barbie. Es que dijo mi mamá, yo vi que te gustó mucho la película cuando salió y te voy a regalar y te regalé este, compré este. Entonces me regaló el uno de Barbie que todavía no lo he estrenado. Ya lo abrí. Eso sí, ya lo abrí, ya lo saqué, ya lo vi, pero no lo he jugado todavía. Así que si alguien quiere jugar uno de Barbie conmigo, escríbame un mensaje, mándeme una Barbie señal y juguemos el Barbie del uno de Barbie. Hace años que no juego uno. Es de mis juegos favoritos. Me encanta, me encantaba. Siempre tenía el uno cuando era niña, que ya ven que cuando hace mucho, pues no eran, no todas las cartas traen dibujos como originales de la película. Son más bien como de, o sea, no todos traen a Margot Robbie en los dibujos. Y no he visto si aparece por ahí la Barbie loca, que es mi favorita, Kate McKinnon, que es mi favorita de toda la película, de todas las actrices, no te creas, pero ya ven que cuando, bueno, cuando yo era niña, jugaba mucho uno y era como el uno tradicional, no se usaba que los hicieran temáticos. Y ahora, bueno, pues hay muchos unos y este es mi uno de Barbie, que fue el regalo que me dio mi mamá en Navidad y lo amé. Fue mi, así lo amé, lo amé, lo amé, pero no, no tengo amiguitas, no sé si tengo amigas, pero no he jugado, o sea, no he jugado, se me ha olvidado como decirle, oye, nos juntamos a jugar uno, pero voy a cargar mi bolsa para cuando vea a personas cerca, jugamos uno, jugamos uno, y les voy a decir, a ti, ¿qué te regalaron de Navidad? ¿Hay regalos que te llegaron por ahí o no? ¿O no? Porque a mí me llegó este que se me hace que está súper bonito. ¿Y qué nos vamos a platicar? Ayer fui, no, ayer no, el lunes fui a la función de prensa de la nueva película, la nueva versión de Chicas Pesadas, Mean Girls, que es la nueva versión de Chicas Pesadas, donde originalmente veíamos, híjole, es que también era un cast, o sea, un cast de verdad, hermoso, Chicas Pesadas de 2004, o sea, que ya van a ser, ay, 20 años, 20 años, no sé sumar, sí sé sumar, sí sé sumar, pero finjo que no para, para fingir que no sé fumar, fumar, sumar, bueno, Chicas Pesadas de 2004, ahí salía Lindsay Longhand, Rachel McAdams, Tina Fey, por supuesto, la maravillosa Tina Fey, Amanda Sinfred, Lindsay Chabert, y bueno, ya, otros chavos por ahí, ¿no? Pero, es una película que es icónica, y que tiene hasta el día, en que nos tenemos que poner la ropa de rosa, muchísimas frases icónicas, escenas icónicas, o sea, es que, ser Regina George, era como ser la más odiosa de la escuela, la que todos quieren ser, pero que también ella odia a todos, y luego llega Lindsay Longhand, a esta escuela nueva, ¿no? una niña que fue educada en casa, y que viene como medio con ondas hippies, a incorporarse a este mundo social, que es la escuela, donde todos quieren ser, pero todos quieren pertenecer, pero hay como ciertos grupos, y bueno, llega ella a incorporarse, y ya sabes todo lo demás que pasa, o sea, esta nueva película, no es que nos cuente una historia nueva, simplemente que la nueva versión, de Chicas Pesadas, que es Mean Girls, que acaba, que ya se va a estrenar en los cines, el, el 10, o sea, ahora, ya está en los cines, y ya la puedes ver, yo la vi el lunes, está divertida, pero está basada en el musical, ok, esta nueva película, es la misma versión, es lo mismo que vas a ver, pero está basada en el musical, entonces, es una película musical, desde que empieza, ya están cante, cante, que cante, que cante, dice por aquí Yaredi, a mí no se me antoja ver la nueva, de Mean Girls, de Chicas Pesadas, prefiero quedarme con la imagen de la primera, si la puedes ver, o sea, yo ya la fui a ver, y la verdad es que era muy emocionada, porque tenía muchas ganas de verla, y por ahí me dijeron en, en Facebook y en Twitter, que hice spoiler, pero bueno, cuando la noticia ya está lanzada, cuando la noticia es internacional, yo creo que ya no es spoiler, ¿no? O sea, si la noticia ya fue lanzada, por parte de, la marca oficial, pues ya no es spoiler, entonces, sí, te platico que en esta nueva película, aparece Lindsay Longhan, aparece Lindsay Longhan en la película, yo grité muchísimo, me emocioné, porque yo no sabía, o sea, yo no sabía, aunque después dije, no, pues sí sabía, si vi la noticia de que Lindsay Longhan regresa, pero como que a mí se me olvida, o sea, puedo ver una noticia ahorita, y a la hora ya se me olvidó, y luego digo, ay, sí sabía y se me olvidó, y qué bonito, ¿no? que, o sea, o sea, como que sí me acuerdo, pero no, entonces, pues sí sale, Lindsay Longhan fue a la premier en Estados Unidos, estuvo con sus compañeras de la película, y fue la gran noticia, entonces, yo puse en mis redes, me dio mucha emoción ver a Lindsay Longhan, y la gente, ay, que hiciste spoiler, y yo, la noticia ya estaba ahí, ya estaba ahí, o sea, no fui yo la que lanzó la noticia, pero ya estaba, entonces, bueno, la verdad es que está buena, la, ahora quien interpreta a Regina George, es esta chica, es que se apellida Rap, se me olvidó su nombre, pero ahorita te digo cómo se llama, es una cantante, que está súper joven, súper, súper, súper joven, y ella es la que interpreta a Regina George, y sí me gustó, me gustó lo que hizo, canta muy bien, la verdad es que todas las chicas cantan muy bien, y si son protagonistas, pues nuevas, ¿no? O sea, mira el cast, te voy a decir quiénes son, son, este, René Rarp, René Rarp, es quien interpreta a Regina George, esta, Regina George, está en cines, hoy se estrenó en cines, ya está en cines, o sea, ya, ya la puedes ir a ver, y, eh, lo que tiene esta nueva película, tiene un, detalles, tiene detalles, no te voy a hacer, o sea, decirte que te haría spoilers de la película, es una, pues una tontería, porque es la misma historia que ya vimos en la del 2004, nada más que, digamos que renovada, esta nueva película, el guión lo adaptó Tina Fey, Tina Fey vuelve a aparecer en la película, ya la viste en el tráiler, sale como profesora otra vez, y bueno, también sus escenas son deliciosas, todo el humor, es con ese humor que siempre le pone Tina Fey a sus producciones, y es musical, que sepas que cantan cada 10 minutos, o cada 7 minutos, toda la película y canciones, lo que me parece es que las canciones no son tan potentes, como para que salgas con ellas, si quieras comprar el disco, o escucharlo en Spotify, la verdad es que las canciones me parece que son muy planas, no son tan potentes como otros musicales, pero bueno, ahí así quedó, ¿no? Otra cosa que tampoco me pareció tan chida, que sí es muy entretenida, yo me divertí muchísimo, tiene bromas con las que también sí me arrancaron carcajadas, pero me parece que es una película como muy correcta, en todos los sentidos, es una película que no ofende a nadie, porque cuida no ofender a nadie, es muy políticamente correcta, que tampoco está mal, pero en esta película que se llama Chicas Pesadas, queremos ver a chicas pesadas, haciendo lo que les toca, o sea, como de repente hacer, pues cositas así de, ¿no? que piquen las costillas de las otras personas, pero bueno, decidieron hacerla con ese humor muy sano, muy correcto, y como que no se siente, eso que se sentía con las otras de actitud media bici, así como actitud media perra, que podrían haberlo adaptado un poquito más, ¿saben? Pero bueno, ahí está, Chicas Pesadas, ya la puedes ver en el cine, está muy divertida, y otra cosa que me gustó, ¿cómo están quienes van llegando? No les he saludado, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mike, ¿cómo estás? Paola, ¿cómo estás? Paola, qué bueno, qué gusto verte por aquí, y haberte visto en persona también, entonces, otra cosa que te des, es que es un ícono de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? La película de Chicas Pesadas, es un ícono gay, es un ícono LGBT, y esta nueva, como que quisieron atacar eso, pero así como que mucho más, y pusieron a un chico gay, en el cast, y a una chica lesbiana, que son los mejores amigos, son mejores amigos, en esta película, pero, a mí me pareció, qué gusto doctora, igualmente doctora, a mí me pareció que nos dejaron como a medias, porque sí, te queda muy claro que el chico es gay, te queda muy claro que la chica es lesbiana, pero en ningún momento los ves como besándose, o haciendo algo de pareja, como las otras parejas que son heterosexuales, entonces está como que, a ver si lo quisieron poner ahí, pero siempre no, medio queerbaiting, me pareció un poquito, la verdad, sí de emoción, puedes ver a personas diversas en la película, pero es como, ¿por qué no lo hicieron normal? ¿no? Como tendría que ser, que una pareja se exprese, sus emociones, sus sentimientos, y se exprese con cariño, y como que a esas parejas no, pero está divertida, como te dije, la historia, pues es la misma, no hay spoiler, de hecho un amigo decía, híjole, es que si en esta película sales al baño, o te vas a, por el refil de tus palomitas, como que no te pierdes de nada, porque ya sabes que va a pasar, tienes razón, pero todo se cuenta de una manera, como muy actual, muy de 2024, muy del momento, y con, sí, con elementos de la actualidad, ¿no? Está muy divertida, eso sí, te la vas a pasar bien, cómprate unas buenas palomitas, una bebida sabrosa, y te la vas a pasar bien, con chicas pesadas, esta versión de 2024, en el cine, está bien, o sea, la película está bien, solo creo que no es, icónica, o sea, no es icónica, para nada, ¿no? Pero bueno, ahí está Mean Girls, en los cines, ya está. Y bueno, ¿qué más? Te quería platicar de algunas cosas, que estuve consiguiendo estas, en este, últimas semanas del mes, también porque estuve en la Ciudad de México, me fui de vacaciones a la Ciudad de México, con mi amiga Citlaly, y mira, te quería compartir, yo tenía mucho tiempo que no había, bueno, no sé, creo que nunca había viajado sola, no recuerdo, pero creo que no, creo que nunca había viajado sola, siempre viajaba, había viajado con amigas, con familia, en pareja, y ahora, la verdad es que dije, bueno, no me fui sola, porque fui con una amiga, pero no viajamos juntas, o sea, el traslado no fue juntas, el transporte no fue juntas, mi estómago está de que, está hablando, ya tengo hambre, tengo mucha hambre, entonces, me dio mucha hambre, y sí desayuné, pero no sé por qué empezó a pedirme comida el estómago, pero bueno, espero que no se escuche acá en los audífonos, qué pena, no, por qué pena, si es hambre, a cualquier persona le da hambre, no, o sea, el hambre es internacional, no, salud, bueno, lo que te decía, es que, llegué yo a la Ciudad de México sola, no, y fue bonito, fue bonito, porque dije, a ver cómo me va, llegando a la capital, ay sí, llegando a la Ciudad de México sola, porque me gusta hacer muchas cosas por allá, ya tengo como lugares a los que me gusta ir siempre que voy, tiendas de vinilos, librerías del péndulo, me gusta caminar por la zona rosa, el centro de la Ciudad de México, me gusta mucho también la colonia Roma, la condesa, me gusta caminar y caminar por los parques España, el Parque México, y caminar y caminar y caminar, lo que me gusta mucho de ir caminando en la Ciudad de México, es ir encontrándome con pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, pequeñas librerías, me encontré con una tienda de tarot, que tenía como 300 tarot diferentes, y entré a ver, me encontré con una tienda de solo mezcales, o sea, me encontré con paletas de la pantera, ¿cómo se llama? La pantera fresca, o sea, me encontré con cosas que no sabía que estaban ahí, y eso me gusta mucho de irme encontrando negocios, tiendas, puestos, librerías de viejo, entrar y depositar mi tiempo ahí, con algo que me deje sorprender, dice Cecieli, yo también así ando con hambre, pero si traje pepinos, yo no tengo pepinos, pero tengo jícama, y creo que más o menos son como primas, primas hermanas, ¿no? Entonces, llegué a la Ciudad de México, me fui en camión, yo prefiero viajar en camión, la verdad, este, porque así me duermo toda la noche, y duermo súper bien en el camión, no sé por qué, pero duermo muy bien en los camiones yo, parece como si me hipnotizaran, o algo, pero yo en cuanto subo al camión, me quedo dormida. Entonces, viajé, llegué a la Ciudad de México, anduve caminando por los parques, por todo lo que te dije ahorita, y fue bonito, fue bonito como tener ese momento para mí, claro, o sea, no es que estuviera, si iba caminando sola, pero luego compartía con gente, con mis amigas o amigos, qué estaba haciendo, les mandaba imágenes o algo, y subía historias también aquí en Instagram, para compartirlas contigo, pero fue muy bonita la sensación de llegar a una ciudad, llegar sola, caminar sola, comer sola, me tomé un vino, un vino tinto caliente, riquísimo, que tenía Maretto y Gin, en librerías El Péndulo, si eres de la Ciudad de México, te lo recomiendo, digo, en Guadalajara también debe de haber, donde vendan vino caliente, vino tinto caliente, pero yo no sé dónde lo vendan, tengo que buscar, me encantó, llegué a las librerías El Péndulo, y me senté, y le digo al maestro, hola, ¿qué tal? me dice, bienvenida, ¿qué va a tomar? le dije, mira, no voy a comer, solo quiero beber algo sabroso, ¿qué bebida tienes especial? ¿qué me recomiendas? y me dijo, te recomiendo nuestra bebida del mes, que es especial, vino tinto caliente, tenemos tres versiones, yo aquí el comercial, ¿no? que no es pagado, no es pagado, pero me gustó mucho, el vino tinto caliente solo, vino tinto caliente con Amaretto y Gin, o vino tinto caliente con Whisky, yo tráeme el segundo, porque yo amo el Gin, riquísimo, pero ya me lo terminé, yo así como que, wow, wow, estaba fuerte, estaba fuerte, sabe como a ponche, me supo como un ponche, traía trozos de manzana, y una rodaja de naranja, y fue delicioso, entonces, te quería compartir eso, que como que yo veía que mucha gente ponía en sus redes sociales, o celebridades, ¿no? de mi viaje conmigo misma sola, y yo tuve un día así, solo fue un día, pero la pasé muy bien, como que dije, a ver, cómo me va, a ver, cómo me siento, y muy bien, porque además, la verdad es que sí conozco bastante la Ciudad de México, conozco las zonas como turísticas algunas, pero sobre todo zonas, colonias bonitas, y no tanto las turísticas, porque no es que haya ido a las pirámides, a las pirámides, ¿no? o al, al, de este, bosque de Chapultepec, o sea, esas cosas ahora no fui, pero sí a otras que a mí me gustan, y pues bueno, la pasé muy bien viendo, fui a tres librerías diferentes, y la pasé increíble, yo estando en librerías me la paso re bien, voy a leer el comentario de Cecilia, y dice, qué bueno que cuentas tu andar en México, justo tengo pensado ir el día de mi cumpleaños, para visitar el Museo de México, donde están expuestas las pinturas de Remedios Varo, fíjate que yo al museo que pude ir esta vez que fui, fue al Museo de Acuarela, que está en Coyoacán, y la verdad que está muy bonito, es un museo que lo recorres en media hora, lo mucho, es un museo muy pequeño, es gratuito, solo te piden una cooperación voluntaria, yo puse una cooperación, pasé, y está muy bonito el Museo de Acuarela, tiene un jardín precioso, está en Coyoacán, te recomiendo que vayas, pero intenté ir a otros museos, pero como fui en días muy festivos, me fui en pocos días antes de Año Nuevo, pues estaba todo cerrado, los museos estaban cerrados, la verdad es que no me tocó, no pude entrar a varios museos, no digo que todos, pero los que yo intenté ir, estaban cerrados, de hecho fui al lugar que fui, que yo nunca había ido, es a Tlatelolco, nunca había ido, porque para mí sí es muy importante, como otros movimientos sociales, el movimiento estudiantil del 68, que fue la matanza de estudiantes de Tlatelolco, y nunca había ido, entonces mi amiga me dijo, mi amiga así tal y me dijo, oye no quieres ir a conocer Tlatelolco, y yo llévame, y resulta que es muy cerca del centro de México, como andábamos en el centro paseando, fuimos a Tlatelolco, y sí es muy impactante verla explanada, y sobre todo acordarte de lo que pasó ahí, de lo que pasó ahí, y que fue terrible, y que la vida sigue, y es muy bonito ver como la gente se apropió ya de ese espacio, siguen viviendo ahí, tienen sus cafecitos, me senté en un café precioso, que no me acuerdo cómo se llama, pero el café estaba delicioso, y ahí según nos sentamos que cinco minutos para descansar, y estuvimos como dos horas ahí sentadas, de que estaba riquísimo, pero también tienen un parque divino, donde esa noche que yo fui, había, bueno fui en la tarde, pero nos dio la noche, había muchos puestos de comida, iba a haber una actividad de cuentacuentos, o sea, ya la gente viviendo la vida muy feliz, y en esa misma parte está la biblioteca, la uva de la UNAM, pero tampoco pude entrar, porque estaba cerrada, están de vacaciones, y también hay esto, un museo interactivo de la UNAM, o algo así, es que no me acuerdo bien cómo se llama, pero tampoco pude entrar, porque estaba cerrado, entonces, pues sí, ojalá que cuando tú vayas, no vayas en días festivos, y estén abiertos, porque yo muchos de los que intenté visitar, estaban cerrados, entonces no pude entrar, pero, hola, el pelón de Guadalajara, dice, ¿qué me recomiendas para ir con mis hijos? Quiero ir en Semana Santa, pues hasta el Museo de Cera, pero pues es como muy el de Guadalajara, no sé de dónde seas tú, pero también el, es que por ejemplo, el Museo de Tolerancia es muy fuerte, yo quería ir, pero luego dijimos, wow, ya fui una vez, y yo salí súper tronada del Museo de Tolerancia, es muy importante vivir la experiencia, pero es fuerte, ¿qué te recomiendo para tus hijos? Bueno, en el centro de la Ciudad de México, hay muchas cosas bonitas, porque hay muchos restaurantes, hay muchas tienditas, a las que pueden entrar a ver cosas, a mí me gusta mucho caminar por la calle principal del centro, que es la de Madero, pueden subir a la torre, a la torre latinoamericana, si es que no le tienen miedo a las alturas, y ver las ciudades de las alturas, ir a caminar por la Alameda, que eso yo siempre lo hago, cuando voy, esta vez lo hice, donde está Bellas Artes, caminar en la Alameda es muy bonito, es una zona muy recuperada, que tiene muchas plantas, muchos árboles, y también por allá hay muchas, pues que la nieve, que el dulce, el pan, puedes comprar todo, andar paseando por ahí, pues tampoco sale caro, ¿sabes? Porque luego también cuando tienes muchos hijos, yo no tengo pues, pero me han dicho, pues luego es mucha inversión también, ¿no? Y está también ahí en el centro, el barrio chino, también te puedes, los puedes llevar al teatro, no sé, es que hay muchas cosas, también a las librerías, o sea, también si les gusta leer a tus hijos, las librerías del péndulo me fascinan, y sobre todo me fascinan mucho, porque en Guadalajara no tenemos esas librerías, y me gusta porque siempre están ambientadas, súper bonito, hay comida, hay bebidas ricas, y bueno, aquí en Guadalajara me gusta visitarlas todas, ¿no? Dice, tienen 19 y 11, ¿qué es eso? No entiendo 19 y 11, no sé qué estuve diciendo, que era 19 y 11, ¿a qué te refieres con 19 y 11? Sí, fuimos a desayunar al restaurante de la Torre Latino, yo no he ido al restaurante, solo he subido a ver las ciudades de las alturas, también en el monumento de la revolución, también hay un museo abajo, y puedes subir por un elevador que está, que tiene vidrios, es muy bonito subir en el elevador con vidrios, hasta arriba del monumento de la revolución, y arriba caminar un poco, y también ver la ciudad desde las alturas, y tampoco cuesta caro, recuerdo que es una cantidad muy significativa, el monumento de la revolución está, pues, en avenida Reforma, por avenida Reforma, no está en avenida Reforma, pero está muy cerquita, como una cuadra, pero es muy fácil llegar también, y la otra, pues que los lleves a ver el ángel de la independencia, es muy impactante ver al ángel, ahora que fui, yo pasé año nuevo en el ángel de la independencia, y estuvo también muy bonito, si ya fuimos a desayunar, si ya lo leí, en el péndulo hay eventos, si es cierto, en el péndulo hay eventos, hay lecturas, hay conciertos, sobre todo en el péndulo de la Roma, hay un foro que se llama el foro tejedor, está hasta el tercer piso, y hay conciertos también muy chidos, también ahí pueden ir, yo no he ido a ningún concierto, pero si he ido a ver el foro, y es un foro pequeño, pero muy bonito, y porque cuando he ido, no me han tocado eventos, no ha habido conciertos, pero híjole, cuánta cosa pueden hacer, pues en Ciudad de México, se puede hacer mucha, mucha, mucha cosa muy bonita, ¿qué más? ¿cómo vamos a tiempo? bueno, ya casi vamos a acabar, te quería platicar de, bueno, otras cosas que compré, muy rápido, ¿no? sí, seguimos un poquito más, mira, también aproveché porque, en la Ciudad de México, yo es que yo vengo así, emocionada con la Ciudad de México, la verdad, fueron unos días que, que la pasé muy bien, y hay unas tiendas que, no me acuerdo cómo se llaman las tiendas, pero, hay varias en el centro de la Ciudad de México, hay como dos, y hay otra en la Gureta de Insurgentes, si te metes a la Gureta de Insurgentes, donde está la entrada al tren, y donde puedes tomar el macro, hay muchos negocios, hay muchos puestos ambulantes, pero también locales, hay un local ahí que vende discos y películas, y yo soy muy fan, porque me encantan los precios, son precios muy económicos, venden vinilos, CDs y películas en Blu-ray y en DVD, y que veo el nuevo disco de Mon Laferte, y yo, que que me lo llevo, como 150 pesos me costó, más barato que en las tiendas, no lo he escuchado, porque te traigo todavía la obsesión con Karol G en mi carro, no he soltado a Karol G, no sé cuándo la voy a soltar, traigo, yo soy de que agarro una obsesión unos meses, y escucho eso todo el día, todo el día, todo el día, todos los días, y bueno, ya pondré este disco, el nuevo disco de Mon Laferte, que es recién salidito, así de verdad, de que nuevo, nuevo, también lo puedes escuchar en plataformas digitales, pero yo me lo compré, y bueno, ya lo tengo, porque dije, si no es ahora, ¿cuándo? Este es el disco nuevo, que me hice en estos días, pero hay otro que me encontré, yo soy muy fan de Cani García, ya te he dicho, por aquí soy muy fan, ah, miren mi playera nueva de Blondie, soy muy fan de Cani García, esta cantante puertorriqueña, que me encanta, de verdad, su concierto lo disfruto mucho, he ido a dos conciertos de Cani García, y brindemos, porque estamos aquí otra vez, y porque estamos con vida, disfrutando la vida con libros, cultura y entretenimiento, salud, 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 bueno, Cani García, es muy difícil conseguir sus discos, conseguí el más reciente, que se llama De Puta Madre, en Mix Up, ese sí lo conseguí como en 350 pesos, algo así caro, 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 que porque importado, ¿no? Y dije, pues ya no voy a conseguir más, y conseguí después otro disco de ella, que se llama, te voy a decir cómo se llama, porque no me acuerdo cómo se llama, pero ese lo conseguí en unas tiendas de aquí de Guadalajara, que se llaman Discos Morales, el de Soy Yo, ahí lo conseguí como en 50 pesos, y me lo compré enseguida, ese es de los mejores discos de Cani García, Soy Yo, de 2018, y ahora que andaba en esas tiendas de la Ciudad de México, allá en la Dorota de Insurgentes, que veo este, que es un disco también de Cani García, este disco es de, déjame te digo de qué año es, es de cualquier día, es de 2007, pues no lo he escuchado tampoco, no lo he puesto, ya vi cuáles trae, y creo que ubico un par, pero, es ya de los también súper difíciles de conseguir, de hecho guardé la calca que traía pegada aquí afuera, inteligente, arriesgada y única, cualquier día, de Cani García, su calca que traen siempre afuera, la guardé, y bueno, me lo compré también, y, tengo una amiga que también es muy fan, le digo, ¿qué crees que conseguí? El nuevo disco de Cani García, y me dice, ¡ah, qué chido! Eso ya no se consigue, y yo, pues ya sé que ya no se conseguía, es lo que me gusta de estas tiendas de discos, que en el centro también hay una, está por la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres, aquí en Jalisco, en Guadalajara, ahí hay una tienda, y ahí seguido voy y me compro también discos, así como que ya no los encuentras en las tiendas de discos, pero a ver, es que te pregunto, yo te diría, ¿cuáles son las tiendas de discos actualmente? O sea, pónganme aquí en el chat, ¿cuál es una tienda de discos? ¿Dónde puedes ir en tu ciudad a comprar discos? ¿Cuál ubican? Hay muy pocas, en Guadalajara solo tenemos dos, de las de Mix Up, así como digamos de las tiendas grandes, donde se compraban discos y vinilos, y ya, entonces estas son donde se pueden conseguir esos discos, que ya son de catálogo, porque en las nuevas solo tienen los discos que salieron ayer, y ya, se acabó, si buscas un clásico ya no lo tienen, es rarísimo, bueno, uno que otro, pero no tienen tanto catálogo, bueno, pues me compré este disco de Cani García, que se llama Cualquier Día, es de 2007, y pues yo feliz, ya tengo tres de Cani García, soy de que si me gusta un artista me compro todos sus discos, y si los escucho, y también hay en discos morales del centro de Guadalajara, me compré mis primeros dos discos de Paramore, estos los compré poquito antes de Navidad, aquí en Guadalajara, me compré este que es Brand New Ice, y el más reciente This Is Way, This Is Way, perdón, de Paramore, este es el disco más nuevo, más reciente, está muy chido, tiene un ritmo como más actualizado, pero bueno, este es uno de los clásicos de Paramore, donde viene, seguramente has escuchado, la de All I Want, All I Want, seguro lo has escuchado, no sé, tú me dirás, ¿no? pero fui muy feliz porque tengo mis primeros dos discos de Paramore, que no había comprado ninguno de ellos, porque para mí, la verdad, yo soy muy sincera contigo, sé quién es Paramore, sabía que existían, pero yo empecé a conocerles el año pasado, o sea, que dije, a ver, el año pasado me di la oportunidad de conocer a varias artistas, de hecho, el año antepasado me di la oportunidad de conocer a Cani García, yo no la conocía, y era como, en 2022 dije, a ver, quiero conocer a esta mujer, ¿por qué tanta gente habla de ella? ¿no? Y me encantó, me fascinó, también en 2020 me di la oportunidad de conocer a Mon Laferte, dije, a ver, vamos a escuchar a Mon Laferte, porque mucha gente le tiene odio, gente tonta, la verdad, porque, para qué hablamos de la gente tonta, mejor hablemos de gente chida, dije, voy a escuchar a Mon Laferte, y me encantó, me enamoré, y compré sus discos, me pasó con Cani García, el año pasado me di la oportunidad con varias artistas, de hecho, a ver, déjenme abrir mi Spotify, para decirte algunas de ellas, me, bueno, Jessie y Joy fue uno de los que dije, a ver, vamos a escuchar a Jessie y a Joy, y a conocerles, otra fue Silvana Estrada, y me encantó, y afortunadamente pude ir a su concierto, otra fue Valeria Castro, que ellas pues son más nuevas, ¿no? Valeria Castro me tiene peripnotizada, me encanta su música, si no la has escuchado, conócela, me tocó verla en la fil de Guadalajara, en concierto, en primera fila, literal, porque era de prensa y me metí adelante a tomarle fotos y videos, pero conoce a Silvana Estrada, date la oportunidad de conocer a Valeria Castro, son chicas jóvenes, chicas que tienen su primer disco, que son fascinantes lo que cantan, pero con Paramor, sabía que existían, me tocó verles un poquito en un Corona Capital, cuando fui a la Ciudad de México el año pasado, vi un par de canciones, porque tenía que correr a otro y correr a otro, y me la paso corriendo en los festivales, como todas las personas, y me han gustado mucho, y bueno, estoy estudiando, conociendo a Paramor, aunque es una banda de hace mucho tiempo, pero yo apenas estoy en eso, ¿no? Entonces, pues así es la vida, yo creo que el arte es así, hay que darnos la oportunidad de conocer cosas de otra época, cosas nuevas también, cosas que salen mañana, porque el arte es así, no te puede llegar en cualquier momento, no porque sea algo de otra época, ya no te puede llegar a emocionar, claro que sí, cuando es arte bien hecho, cuando es música bien hecha, o libros muy hechos, digo, bien hechos, nos van a seguir transmitiendo cosas, sea el momento que sea, ¿y qué más? Ah, bueno, también te estuve platicando, es que yo me puse aquí como miles de cosas, pero creo que vamos a parar ya casi, ya casi, no, mira, bueno, ahí te va, soy muy fan de Orange is the New Black, ya te había dicho, es una serie que yo también la vi en 2020 apenas, me la venté toda cuando estábamos en súper horrible pandemia, y la vi por supuesto en Netflix, ahí la puedes ver tú también, pero andaba en la Ciudad de México, salud, en estas tiendas de películas y discos y música, y que veo, Orange is the New Black, primera temporada y segunda temporada, y pues me las compré para tenerlas aquí en el Museo de Robotania, porque además ve, veinte pesos, o sea, veinte pesos en Blu-ray, veinte pesos una, veinte pesos la otra, y dije, bueno, pues me las, no las he abierto, ni siquiera las he abierto, y me las llevé, me las traje, dije, ¿cómo, cómo en veinte pesos? O sea, no, valen más cada una de mis chicas, pero bueno, es que ya nadie compra Blu-ray más que yo, yo creo, ¿no? No sé, casi nadie, los CDs son más caros, pero veinte pesos, primera y segunda temporada de Orange is the New Black, si no las has visto, es de chicas que están en la cárcel, chicas, muchas de ellas diversas, pero sobre todo, si es famosa, porque, pues la, o sea, es como famosa entre las lesbianas, porque es una serie donde salen muchas lesbianas, y está chido, entonces, bueno, y bisexuales también, y chicas trans, pero, es de mujeres áfricas, digamos, ¿no? Y ya las tengo, y soy muy feliz, porque soy muy fan de Orange is the New Black, entonces, si andas en México y las quieres, pasa a las tiendas del centro, ahí están, y otra cosa que me encantó, que también te la quiero presumir, porque fui muy feliz, en dos mil veintitrés, a principios de dos mil veintitrés, creo, más o menos, o finales de dos mil veintidós, ajá, por ahí más o menos, entre veintidós y veintitrés, una amiga que es mi amiga Liber, mi amiga Libertad, me dijo un día, Tania, como que, porque es una amiga que tengo de hace pocos años, ¿no? Me dijo, oye, como que veo que hay temas que te interesan mucho, temas que te mueven, que te emocionan, que te sacuden, y creo que hay una novela, que tú no has visto, porque creo que no la has visto, o ya viste Las Aparicio, y yo, no, no, pues sí sé que existe, pero nunca la vi, te va a encantar, tienes que verla, es que toca los temas que te gustan, de una manera, desde una perspectiva que tú siempre, se nota que te mueve, que te emociona, que te apasiona, ¿por qué no ves Las Aparicio? y yo, pues ¿dónde la veo? Y encontré un espacio por ahí para verlas, pero ¿qué creen? Que andaba yo buscándolas, porque es una serie, Las Aparicio, que no la puedes ver en ninguna plataforma, y es terrible, no, Las Aparicio, es esta novela, que es de un matriarcado, en donde existe un conjuro, que todo hombre que se case con una de estas mujeres, o toda pareja que se empareje con una de estas mujeres, se muere, no, sobre todo cuando son hombres, se casan con ellas, es como un conjuro que traen, y les pasa, les pasa a la mayoría de ellas, y pues quieren romper como con ese conjuro, pero para empezar, esa es la premisa, digamos, ¿no? La verdad es que se tocan temas, muy avanzados para su época, Las Aparicio, no te quiero, este, como inventar la fecha en la que empezó, es una novela que se transmitía en, en TV Azteca, Las Aparicio empezó en 2010, imagínate, en 2010, hace 14 años, se tocaban los temas de las mujeres, trans, de los feminismos, de la bisexualidad, de la lesbiandad, los derechos LGBTQ+, el matriarcado, el cómo las mujeres pueden también ser importantes en un trabajo, en una relación de pareja, o sea, era, era 2010, esos temas ahorita son como que, ay, pero Tania, en Instagram se tocan, en Twitter están, en Facebook también, sí, pero en 2010 no pasaba eso, no se hablaba tanto de estos temas, no eran tan de, pues sí, no eran tan mediáticos, y no había tanta gente que también le pusiera atención, ya ven lo que pasó con nuestro presidente, si vieron la noticia, no, el presidente se expresó muy mal de una mujer trans, de una funcionaria, y dijo, dijo algo terrible, dijo, ese hombre con ropa de mujer, no, y qué pasó, que al día siguiente, o sea, ayer, eso fue antier, y ayer tuvo que disculparse, hacer una disculpa pública, en su mañanero, y en su programa de las mañanas, y lo hizo muy bien, o sea, no está, no está bien que se haya expresado mal, pero está bien que se haya disculpado públicamente, el presidente, porque, cuando eres una figura tan pública, y das una opinión tan pendeja, la verdad es que es una opinión súper pendeja, y súper desinformada, haces que otras personas piensen igual de pendejamente, porque eres una figura pública, entonces, la gente te sigue, ¿no? Como porrego, por eso siempre, aunque admires a alguien, cuestionate lo que te está diciendo, aunque sea yo, si yo te digo algo aquí, tú cuestionas, si yo te digo, es la mejor serie, tú dices, ¿será? ¿será o no será? Investiga, y analízalo por tu cuenta, nunca le creas todo a nadie, pero, menos al presidente, si es una pendejada como esa, digo, disculpen la palabra, altisonante, pero es que si lo fue, y ayer se disculpó, entonces, bueno, son temas que en 2010 no se hablaba, nadie se disculpaba, y a la gente le valía, bueno, pues esta serie sí los toca, sí los toca todos esos temas, porque hay un personaje que es abogada, esta actriz, esa es la abogada de la serie, y cada uno de los casos que le tocan son diferentes, y bueno, ahí salen, pues que me encuentro la serie completa, porque investigué, que eran cuatro cajas, de, para tener la serie completa, y pues que me encuentro la uno, la dos, la tres, y la cuatro, y que me las compro, y yo así de, las tienes, y súper baratas también, como ya nadie las anda buscando, más que Robotania, como ya nadie las quiere ver, solamente porque yo se las recomiendo, véanlas a Paricio, yo en su momento no la vi, sabía que existía, pero no la vi en la televisión, cuando la pasaban, y para mí no es una novela, para mí tiene calidad de serie, toca los temas de una manera muy profunda, de hecho una de ellas, que es esta, la otra hermana que, no recuerdo sus nombres exactos, de los personajes, pero ella, tiene una casa de citas, para mujeres que quieren citas con hombres, citas, en citas sexoafectivas, de solo sexo, o de solo afectos, y vas, tú pides a un fulano, con ciertas características, dice fulano, te va a hacer pasar una cita de ensueño, una noche, o una semana, o cada 15 días, tampoco eso lo vemos, tan así como del día, ¿saben? y en 2010, se tocaba en la tele abierta, porque además, eso es importante de esta serie, o novela, como le quieras decir, que eran temas que se tocaban, en televisión abierta, o sea, en televisión abierta, cualquiera lo podía ver, estos temas se tocan mucho en internet, en la actualidad, ¿no? y en series de plataformas, donde hay que pagar por verlas, donde son servicios privados, ¿no? servicios para gente que lo paga, pero era a cada televisión abierta, eso me, me truena la cabeza, y yo ya la vi completa, pero la voy a ver otra vez, ahora que ya la tengo, y bueno, mira qué fascinante, afortunadamente, ya te conté la anécdota con, con Liz Gallardo, ¿no? Liz Gallardo interpreta, a una mujer bisexual, en esta, en esta serie, en esta novela, y te voy a contar otra vez, esa anécdota con Liz Gallardo, pero voy a leer primero tus comentarios, porque veo que hay comentarios, que no he leído, dicen por aquí, eh, Arquilectura, ¿cómo estás? Hola, qué bueno que estás de vuelta, sí, ya, 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 ya me urgí a regresar, bueno, andaba muy a gusto descansando, pero ya quise regresar, qué chido AMLO, ¿qué dijo AMLO? ¿eso dijo AMLO? Dijo que, que una funcionaria, era una, era un hombre, una mujer trans, era un hombre con ropa de mujer, y pues sí, disculpó, magníficas, busca, busca el video, busca el video, está ahí en redes sociales, se hizo viral, magníficas compras, así, sí, súper barato además, bueno, resulta que Liz Gallardo, las aparicio, es la serie, está larguísima, sí, son como, ¿sabe cuántas horas en cada una de las cajas? Pero tiene una película, y la verdad es que la película no es buena, porque además cambiaron a varias de las hermanas, el cast original no salió, pero sí aparece Liz Gallardo, entonces, yo andaba buscando la película, porque pues quería verla, ¿no? porque soy completista, soy muy obsesiva, y me gusta ver todo, o sea, cuando me apasiono de algo, lo quiero conocer todo, yo estaba súper obsesionada con las aparicio, y quería ver la película, afortunadamente en unas tiendas del centro, que se llaman Centauros Video, que está, Centauros Video está en Ocampo, y casi esquina con Juárez, en el centro de Guadalajara, ahí también he comprado mucho de lo de mi colección, y ahí encontré la película de las aparicio, me compré el DVD, y puse en mis redes sociales, por fin conseguí la película de las aparicio, y la voy a ver, y las etiqueté a ellas, y Liz Gallardo me contestó, me dijo, permítanme, que tengo que toser, Liz Gallardo me contestó, en Instagram me dijo, hola, qué chido que la conseguiste, ¿dónde la conseguiste? y yo le contesté a Liz Gallardo, ah, pues la conseguí de una tienda de Guadalajara, en el centro de Guadalajara, y ella me dice, ah, es que fíjate que, yo soy de Guadalajara, y voy a ir a Guadalajara, y pues quisiera comprarla, porque no la tengo, me puedes pasar los datos de la tienda, y yo, ah, sí, pues son estos, me dice, híjole, es que al centro no creo que alcance a ir, y yo le dije, ah, pues si que yo te la consigo, no, si que yo te compro una, y te la doy, cuando vengas en algún lugar, que nos veamos, y me dice, ay, muchas gracias, sí, te acepto la propuesta, yo llego tal día, y llego la siguiente semana, algo así me dijo, qué tal que, este, que nos vemos, y ya me la entregas, y yo, claro que sí, total que ya se acercaban los días, y me mandó un mensaje, hola, cómo estás, ya llegué a Guadalajara, qué te parece que nos demos para que me entregues la película de la desaparición, y yo, pues sí, claro, yo así de que, guau, voy a saludar a Liz Gallardo, ¿no? claro que estaba súper emocionada, porque pues yo estaba súper fan de la desaparición, la acaba de terminar, de hecho todavía no veía la película, y me dice, ¿me la podrás traer a mi casa? y yo, claro que sí, con mucho gusto, pues ahí voy a la casa de Liz Gallardo, un día en la mañana, no sé, no acuerdo qué día era, y ya pues toco, le digo, ya estoy aquí afuera, ¿cómo estás? ¿cómo estás? qué bueno verte, que no sé qué, y me nos quedamos platicando como una hora, yo así de, ¿por qué no grabé esta charla, ¿no? platicamos de la desaparición, me dijo, ¿ya viste la película? le dije, no la he visto, me dice, la verdad no es tan buena, pero vela, vela, y me cuentas qué te parece, y me dice, no es que, no es que esté mala completamente, pero me dijo, es que cambiaron al cast, le dije, sí, ya me, ya me di cuenta, ya me di cuenta que no son las originales, pero bueno, vi la película, y sí, pues no es tan buena como la serie, pero es como un dulcecito extra, que te puedes llevar ya que la veas, la importante es la, la novela, la serie, y me quedé practicando con ella un rato, y me decía, pásate a mi casa, y yo, me dio pena pasarme a su casa, la verdad, pero allí afuera estamos platicando, de hecho me tomé una foto con ella, y se me olvidó subir, la voy a subir ya ahorita, ahorita que acabo de estar vivo, la voy a subir, porque ya pasaron como dos años de esa, de esa, de esa plática con ella, y le entregué su película, y digo, aquí está, ¿cuándo te debo? y yo, claro que no es tu película, ¿cuándo te debo? y yo, ay, claro que no, o sea, aparte me había costado como 60 pesos, o 50 pesos, era como, chica, actuás tú en ella, te la regalo, y bueno, de hecho esa vez me platicó de varias series, que iba a ser para los siguientes años, pero me dijo, no digas, sé que tienes un medio, no digas, porque apenas está, se están cuajando secretos, y me dijo, habrá un reencuentro de la Zaparicio, y, y ya fue, ya fue, me dijo, pero no digas nada, por favor no publiques nada, y yo, no, 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 y al siguiente año, porque yo la vi como en, como en septiembre, eh, al siguiente, o sea, 2023, a inicios de 2023, pues se reunieron, se reunieron para una lectura de los monólogos de la vagina, hicieron por ahí unas fotos, y yo así de, porque también sale, Erendira Ibarra, que ya no sale aquí en la portada de esta, bueno, aquí está el personaje de, de Liz Gallardo, que es Julia, eh, la otra hermana, aquí no sale Erendira Ibarra, es que ya no es de las hermanas, aquí están, Erendira Ibarra, y Liz Gallardo, tienen una relación, porque Erendira Ibarra, interpreta a una chica lesbiana en la serie, y bueno, tiene una relación con el personaje de Liz Gallardo, que es Julia, y son como una de las parejas, así clásicas también de, de lesbianas, ¿no? Y pues bueno, ahí estuvo, eh, ya tengo las apariciones completas, si la quieres, te paso el dato de donde las venden, en la Ciudad de México, son tiendas de, de vinilos, eh, las, las gogleamos, porque no me hace el domicilio exacto, pero, pues bueno, eso, eso, y también ya lo último, ya lo último para ya irnos, eh, es algo que leí en estas vacaciones, en este, en estos últimos días del año, ya te lo había recomendado por aquí, este libro de Elvira Sastre, es una española escritora, que ya nos traerás un nuevo libro, te voy a decir cómo se va a llamar, porque ya lo publicó en sus redes sociales, Elvira Sastre, acabó de publicar la noticia, eh, bueno, y cuéntame, ¿alguien de aquí ya vio las apariciones o no? ¿Alguien de aquí ya vio las apariciones? Si no la han visto, les recomiendo que la vean, que la busquen, de verdad, es una gran serie, yo le digo, yo digo que es una serie, para mí no es una novela, porque las novelas, luego tienen demasiado, eh, drama, son melodramáticas, pero luego tienen como esas escenas, medias clichés, ¿no? Que también es chido verlas, pues, ¿no? Porque tiene mucho, eh, mucho con qué divertirse, pero esta tiene más calidad de serie, por los temas, cómo los aborda, de una manera muy intensa, muy, no superficial, como muy profunda, y está increíble. Elvira Sastre va a tener su nuevo libro, el 14 de febrero, se llama Las vulnerabilidades, y lo lanzaré el 14 de febrero, pero yo acabo de leer este, es el primero que leo de Elvira Sastre, porque me lo recomendó una amiga, eh, bueno, me recomendó Elvira Sastre, mi amiga Mayra, me recomendó este libro, y fue como, a ver, vamos a conocer a Elvira Sastre, ¿no? Y, pues, ya lo empecé a leer, y me ha encantado, este libro es de poesía, y me lo aventé, cuando llegué a la Ciudad de México, llegué muy temprano, y me metí a un, a un restaurante para estar comiendo, en lo que se hacía de día, porque llegué muy de madrugada, y después de que terminé de desayunar, me pedí un café, y me puse a leer este libro hermoso. Ya le subrayé, ya le destaqué frases, ya le puse estrellitas a mis poesías favoritas, y bueno, me encantó, se llama Adiós al Frío, de Elvira Sastre, lo puedes encontrar en cualquier librería, y son poesías de desamor, y de, de, sobre todo como de, yo lo sentí como, de cierre de ciclos de pareja, de recuerdos de, de pareja también, como que todo es muy de pareja y de amor, pero también de un amor propio, y de un amor que te queda, después de terminar con alguien, y el amor que te recuerda a otro alguien, está muy bonito, muy bonito, es muy cortito, me lo leí, y te digo, terminé de desayunar, me pedí un café caliente, y me lo aventé ahí sentada, haciendo un ratitito, la verdad es que está muy bueno, y ya voy a leer más, porque tengo otros de Elvira Sastre, que compré el año pasado, y ya quiero leer más de ella, ella es principalmente poeta, y algo que también hace ella, es que, lee sus poesías, y las suben audios a Spotify, los puedes escuchar sus poemas, de hecho yo no aquí, que yo fue el primero que conocí de ella, que se llama, te voy a decir cuál es, porque, se llama, tus huesos que chocan como placas, como placas tectónicas, tus huesos que chocan como placas tectónicas, que está en la página 18 de este libro, fue el primero que conocí de ella, que me lo mandó una amiga, y puedes escuchar los audios en Spotify, o también ver los videos en YouTube, ahí escuchas la poesía, pero aquí la puedes leer, entonces bueno, lo que tú quieras, y te sea mejor, yo te recomiendo también el libro, y Elvira Sastre viene a la Ciudad de México, no sé si todavía hay boletos, pero yo quisiera ir, y no sé si voy a poder ir, y ya no sé si todavía quedan boletos, es como así, pero va a estar en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, te voy a decir ahorita la fecha, es el 30 de marzo, que es sábado a las 9 de la noche, Elvira Sastre, y yo cuando vi hace unos días, quedaban boletos como de los de Amaro Arriba, pero ya no sé si todavía queden, porque le ha ido muy bien en las ventas, de hecho si ya fuera sold out, ya lo hubiera puesto en sus redes, creo que quedan algunos boletos, y ella lo que hace en vivo, es que la acompaña siempre un músico, y ella pues lee la poesía, y es muy bonito escucharla en su voz, o sea escuchar sus propios textos, en su propia voz, porque además lee muy bien, porque luego si me ha tocado ver autores, que no leen bien, y que leen sus libros, no es que no lean bien, sino que porque son escritores, pero leen de una manera muy aburrida, y es como que voy a leer un poco de mi libro, ¿no van a presentar su libro? y dice el autor, voy a leer un poco de mi libro, y está así en la presentación, no he dejado de creer en la muerte, aunque ella se arma y la niegue con los dientes, es como, y todos así durmiéndose, pero simulando que no están durmiendo, es aburridísimo cuando leen así, ella sí lee muy sexy, muy bonito, así que sí te lo recomiendo, Elvira Sastre, que ya me dijeron que vino la fil, pero como yo la acabo de conocer, pues no sabía que había venido, ya hemos platicado de eso por aquí, en el último en vivo, pero bueno, espero que venga, porque trae libro nuevo, este año lanzará las vulnerabilidades, que es novela, según recuerdo, este libro, este libro lo escribí hace tres años, otra vida, borré, lloré, seguí, me escuché, creí, cambié, terminé, la terminé hace unas semanas, según yo es novela, y espérenme, sí, es su segunda novela, y llegará a España, a las librerías de España y América Latina, el 14 de febrero, es un buen día, pero tal vez sea una novela, bueno, es que ella es muy así de amor y así, de amor y desamor, y romance, entonces bueno, ya lo compraremos ese día, ya veremos qué tal está, ya me voy, qué chido que viniste, empiezo a despedirme, ya empiezan los espectáculos, en Guadalajara y en otras ciudades, te estoy regalando boletos, para la ópera, que se llama Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, que se proyectará la transmisión en vivo, desde el Met de Nueva York, este sábado 13 de enero, a las 12 del mediodía, en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas, así que, si quieres irte, te estoy regalando boletos en mi Twitter, puedes participar ahí, y te diré quiénes ganan más tarde, para que puedas ir a disfrutar de esta ópera, bueno, es transmisión en vivo, desde el Met de Nueva York, pero podrás ir gratis, y participas, y te ganas un boleto doble, entonces, espero que la pases bien, qué chido que viniste, este viernes ya tendremos nuevo episodio, de el podcast de Robotania, también, te compartiré un video, por ahí sorpresa, que tengo guardado, y que estoy editando, así que pendiente, tengo que parar de hablar, mi garganta sigue un poco, de vacaciones, entonces, tengo que parar un poquito, para que descanse, pero qué chido que viniste, yo soy Robotania, gracias a las personas, que están llegando, a esta cuenta de Instagram, a esta cuenta de YouTube, a todas las redes sociales, yo platico de libros, cultura y entretenimiento, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, aquí nos vemos todos los miércoles a la una, y los viernes, te regalo episodio, de podcast, de el podcast de Robotania, en Spotify, iTunes, y Google Podcast, así que ahí también platico, de las mejores recomendaciones, para pasarla bien en la vida, con libros, cultura y entretenimiento, y los miércoles, también tengo una colaboración, en la radio, en el programa de mi amigo, Alex Martínez, que se llama, todo incluido, en Radio Mujer, 92.7 FM, y me escuchas, entre 11 y 12 del día, su programa es de 10 a 12, yo salgo entre 11 y 12, para que me escuches, cada miércoles, platicando también, de libros, cultura y entretenimiento, pero en la radio, entonces que tengas un lindo día, gracias por haber venido, recomiéndame con otras personas, para que pronto seamos más, en esta bonita comunidad, de libros, cultura y entretenimiento, y pues sí, recomiéndame, porque todas las semanas, te regalo boletos, para premieres de películas, les regalé boletos, para el Rumi, que es la nueva película, del hijo de Eugenio Derbez, no pude ir a verla, pero luego la veré, también te regalo, boletos para espectáculos, para conciertos, para óperas, para obras de teatro, te regalo muchas cosas, así que sígueme, y recomiéndame con otras personas, para que seamos más, y la sigamos pasando bien, qué chido que viniste, yo soy Robo Tania, yo soy Tania Ochoa, hoy es miércoles, 10 de enero de 2024, que la pases muy bonito, que tengas un lindo día, y que tengas un gran inicio de año, sé que ya inició hace 10 días, pero sigue iniciando, o sea, sigue arrancando el año, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, se ha pasado rápido enero, ya van 10 días, 10 días, ¿en qué momento? han sido buenos, para mí han sido buenos, no sé para ti, espero que también, espero que también han sido buenos, y si no lo han sido tanto, que se vayan mejorando, conforme avance el año, que tengas lindo día, gracias por haber venido, gracias por acompañarme hoy aquí, en vivo con Robo Tania, y nos vemos el siguiente miércoles por aquí, pero seguimos platicando, en redes sociales, estoy en todas como Robo Tania, que tengas lindo día, bye bye. y nos vemos en el próximo video,